En el año 2050 se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Iuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el Centro de Innovación de Skyway en Sharjah. El Centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas, para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, socios. Bienvenidos a una presentación más de Tecnologías Skyway. Mi nombre es Elmer Herrera y quiero hacerles hoy en esta tarde esta presentación acerca de todo lo que tiene que ver con nuestra compañía. Vamos a dar inicio entonces y vamos a hablar específicamente de nuestro fondo de inversión que es Skywork Community. Vamos a ver entonces acá y vamos a dar inicio con esto. Primero que todo, para las personas que no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera Arevalo. Soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista en tecnologías Skyway desde el año 2016. Hoy por hoy tengo el rango de experto en Skywork Community, coordinador de Skywork Community para Colombia y primer coordinador de Skywork Community para Latinoamérica. Voy a tener el placer de compartirles todo lo que tiene que ver con nuestra empresa y voy a arrancar con estas imágenes. Estas son imágenes que la compañía encontró y que datan de hace muchos años atrás. El que realizó esta pintura, pues empezó a ver el futuro y empezó a encontrar todo lo que iba a suceder, a visionar lo que iba a pasar unos años adelante. ¿Por qué? Porque estaba hablando de que por los sistemas tradicionales de transporte, pues las carreteras ya no iban a ser suficientes para todo el transporte. Acá estamos viendo cómo pasan unos vehículos, unas bicicletas, las personas, los animales, o las minivías, y que se empezaba a analizar que ya se tenía que pensar en sistemas de transporte de segundo nivel, como lo estamos viendo acá. Asimismo, estamos viendo los ciclos vehículos y vemos los temas de segundo nivel que estamos dando en esta imagen. Vamos a ver también acá entonces cuatro problemáticas que se presentan en la actualidad. Y esas cuatro problemáticas vamos a arrancar con estas dos inicialmente. Primero que todo, sobrecarga de las rutas de transporte y segundo, falta de seguridad. Cuando nosotros estamos viendo esto, arrancamos con las sobrecargas de rutas de transporte. Y miren, no se aleja para nada de la imagen que les estaba compartiendo anteriormente. Estamos viendo ese caos vehicular y en grandes ciudades, esto que estamos viendo en la parte derecha. Sencillamente las personas, los animales, las bicicletas, las motocicletas, el transporte público y privado, movilizándose por las mismas zonas y generando un caos total. No está lejos de suceder eso también en los sistemas de transporte de carga. Esto es lo que se está empezando a ver en los grandes puertos marítimos, en donde cada vez se necesita más fácil, más terreno, se necesitan más zonas costeras para poder seguir dando respuesta a todo este sistema de transporte de carga. Ahora, ¿qué pasa? La naturaleza está tratando de recuperar su espacio y suceden cosas como estas que les estoy mostrando ahí en pantalla. Cuando hay crecientes de ríos, pues normalmente suelen llevarse a los puentes que conectan algunas poblaciones. En los países que se tienen las estaciones, acá estamos viendo, cómo cuando llegan las épocas de invierno, pues tapa la nieve, las vías férreas y puede generar algún tipo de accidente. Y en la parte derecha, en las grandes ciudades donde hay zonas desérticas, pues cuando llegan las corrientes de aire, pues tapan nuevamente las carreteras y eso nos afecta en todo lo que tiene que ver con los costos de mantenimiento. Tercera problemática, contaminación ambiental. Esto existe verlo en diferentes partes del planeta. Cuando hay rupturas, cuando hay fuga de petróleo de los oleoductos, pues los primeros afectados son los ecosistemas. Así como les estoy mostrando en este momento acá en pantalla. La flora y la fauna son los primeros damnificados de todo este tipo de cosas. Y en la parte superior izquierda están viendo cómo se afectan también a la vida humana. En las grandes ciudades, lo más contaminante que tenemos pues son los vehículos. más de 400 kilogramos de dióxido de carbono emite nada más un vehículo por año. Así que miren todo lo que está generando esta contaminación y por eso cada vez son mayores las afectaciones a los sistemas respiratorios de las personas. Si bien es cierto, acá estamos viendo una tremenda máquina que ayudó en el desarrollo, en el progreso, en poder expandir economías y conectar países y ciudades, pues por otro lado estamos viendo la gran contaminación que va dejando a su paso. Desafortunadamente, pues esto ha causado un impacto al medio ambiente. Y la cuarta problemática es el alto consumo de energía. Cuando nosotros estamos viendo esto, estamos viendo una gráfica como esta. El 91% de las energías que se utilizan hoy por hoy dependen de combustibles fósiles, como el carbón, como el gas, como el petróleo y hasta energías nucleares. Tan solo el 8% es la energía eléctrica y menos del 1% energías limpias o energías renovables. Con todo lo que les voy a presentar hoy, esperamos que esta gráfica empiece a cambiar significativamente y ayudara a que las energías limpias empiecen a tener una mejor aceptación a nivel mundial. Pero les hablaba desde el comienzo de que una persona también ya visionaba hacia futuro cómo eran los sistemas de transporte de segundo nivel. Y esto viene sucediendo hace algún tiempo atrás. Pero miren lo que está pasando. En la parte izquierda, si bien estamos hablando otra vez acá de la locomotora, va por paso elevado, pero está generando pues esta contaminación por el tipo de combustible que utiliza. En la parte derecha ya empezamos a ver y en las siguientes diapositivas cómo hay sistemas de transporte de segundo nivel en diferentes partes del planeta. Estos sistemas de transporte de segundo nivel, si bien no están emitiendo contaminantes a la atmósfera, están trabajando con energías tradicionales y esas energías tradicionales pues afectan también a todo nuestro planeta. ¿Por qué? Porque dependen de una hidroeléctrica y normalmente esas hidroeléctricas para funcionar pues dependen de una represa y para funcionar esas represas pues tuvieron que hacer una afectación a algún ecosistema, cambio de cauces de ríos, afectación a la flora y a la fauna, hasta desplazamiento de poblaciones para poder realizar esas grandes represas que generan la electricidad para poder funcionar estos sistemas de transporte. Pues bueno, con todo esto que les he mostrado con esas problemáticas, hubo una persona hace algunos años atrás que desarrolló estas tecnologías, tecnología Skyway, tecnología Skyway que nos ayuda a preservar el planeta, hacer las cosas muchísimo mejor y hacer el transporte mucho más eficiente y fácil para nuestro planeta y para la vida humana. Estamos hablando de estas imágenes que son reales y que se encuentran en nuestro centro de pruebas y demostraciones en la ciudad de Marina Gorka en el país de Bielorrusia. Allí tenemos todo este centro de pruebas y demostraciones y a futuro queremos empezar a construir temas como estos que están viendo en pantalla. Un kilómetro de vía de tecnologías Skyway solo requiere menos de 100 metros para la construcción de estos anclajes para poder llevar nuestros vagones por nuestras cuerdas trenzadas y como lo están viendo acá, nuestras cuerdas acá se utilizan como medio de movilidad para nuestros vagones a diferencia de cómo se vienen utilizando y concibiendo en la vida cotidiana en donde en la parte izquierda están viendo que las cuerdas están sirviendo de tensores para soportar todo este gran peso de estos moles de concreto que ven ahí. Con tecnología Skyway pues vamos a ser mucho más eficientes y amigables con la naturaleza y visualmente más asequibles para todos nosotros. ¿Qué queremos evitar? Con tecnología Skyway queremos evitar esto que está pasando acá en estas imágenes. cuando necesitamos hacer una carretera pues tenemos que seguir destruyendo la capa vegetal destruyendo la tierra dañando bosques tumbando árboles para poder seguir construyendo y construyendo carreteras. Con nuestra tecnología pues evitamos este tipo de cosas y en la parte derecha estamos viendo cómo pasa un tren pero ese tren para poder pasar por ahí se tuvo que dinamitar o hacer túneles o hacer grietas o derrumbar partes de montañas para poder realizar ese tipo de carreteras. Con tecnología Skyway no necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque sencillamente podemos utilizar lo que existe en la naturaleza y pasar con nuestro sistema de transporte por paso elevado y que podamos disfrutar de todo lo que vamos viendo en nuestro camino. Estas imágenes que están viendo ahí hacen referencia precisamente a nuestros sistemas de transporte que pueden funcionar también tienen doble funcionalidad. En este que es uno de los sistemas de rieles podemos llevar por la parte superior un vagón de velocidad que va a 500 kilómetros por hora y en la parte inferior un vagón de servicio de transporte urbano que puede desplazarse a 150 kilómetros por hora. Imagen real de lo que tenemos en Bielorrusia. Pero ¿quién es el creador de esta tecnología? ¿Quién es la persona que habló de Skyway y quién la empezó a crear? Es este personaje que están viendo ahí en pantalla el ingeniero Anatoly Junisky las dos personas son la misma. Sencillamente que acá en la parte central es el ingeniero hablando de tecnologías Skyway hace algunos años atrás. La primera vez que habló de tecnologías Skyway lo hizo en 1977 y esta semana está cumpliendo ya 72 años de edad nuestro ingeniero Anatoly Eduardo de Junisky creador y desarrollador de tecnologías Skyway pero ¿qué sucedió? Esta tecnología se puede empezar a materializar años después. Apenas en el 2014 empezamos a llevar a la realidad toda esta tecnología gracias al apoyo de todos los que creemos en este tipo de industria. Ya más adelante les mostraré cómo lo hacemos posible. Por el momento les quiero compartir acá qué dice el ingeniero Anatoly Eduardo de Junisky frente a tecnologías Skyway. Nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como la aviación el ferrocarril o el automóvil. Estamos creando la evolución del transporte estamos creando una tecnología tanto amigable como en el medio ambiente como de solución a toda la problemática que se presenta en la actualidad en los sistemas de transporte. Así que estamos haciendo que las cosas sucedan que las cosas pasen de la mejor manera. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos con tecnologías Skyway frente a sistemas de transporte tradicionales? Cuando hablamos del tranvía cuando hablamos de los transportes de motor como las tractomulas los monorieles los sistemas de aviación los metros los subterráneos el ferrocarril o el transporte marítimo o las telecabinas pues somos mucho más eficientes que cualquiera de ellos. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de costos de capital somos mucho más eficientes que sistemas tradicionales como hacer una línea metro ejemplo un kilómetro de vía de tecnologías Skyway sobre condiciones normales puede estar oscilando en funcional puede estar oscilando entre los 5 a los 15 millones de dólares por kilómetro construido caso diferente una línea el mismo kilómetro de vía con un sistema de transporte metro puede oscilar entre los 30 y los 100 millones de dólares así que miren la diferencia tan grande que tenemos en temas de dinero de costos de inversión cuando hablamos de gastos de explotación pues somos los más eficientes en el mercado por lo mismo porque es que partamos nada más del hecho que nosotros no tenemos que llenar de asfalto las carreteras sino tenemos que tener la propiedad de un montón de terreno sobre la superficie terrestre para poder colocar nuestros sistemas de transporte ¿por qué? como les dije solo 100 metros cuadrados necesitamos para un kilómetro de vía de tecnologías Skyway consumo de energía lo más eficientes en el mercado es que estamos hablando de energía limpia de energía renovables los sistemas de transporte Skyway pueden trabajar también con energías solares con energías eléctricas y con dínamos cada uno de los vagones de tecnología Skyway cuenta con cuatro potentes motores que ayudan a regenerar su energía y poder ayudar a hacer las cosas más eficientes y cuando hablamos de capacidad de carga o capacidad de transporte de pasajeros pues somos lo mejor que existe en el mercado se habla de que con tecnologías Skyway en el caso de soluciones de urbanos podemos hablar que nuestros vagones interconectados uno tras otro puede llevar hasta 50 mil pasajeros por hora en polución medioambiental no estamos emitiendo contaminantes a la atmósfera porque trabajamos con energías limpias accidentes de transporte nulos no existen los accidentes de transporte porque nosotros no tenemos contra qué cruzarnos en nuestras vías que estamos desarrollando que es lo mismo que sucede normalmente con los subterráneos que llevan sus propias vías sus propias carreteras y no tienen ningún tipo de afectación ni generarán accidentes con las personas en este caso somos hasta más eficientes en un sistema de transporte subterráneo o un sistema de transporte metro pues muchas veces las personas se pueden caer o arrojar a las vías del tren en el caso de nosotros pues como vamos por paso elevado evitaríamos hasta este tipo de situaciones así que como ven somos mucho más eficientes que cualquiera de los otros sistemas que existen en la actualidad por acá les quiero mostrar los modelos que tenemos en la actualidad que han sido probados y certificados hablamos de modelos tipo turismo modelos que permiten llevar entre 3 a 5 pasajeros por cabina y funcionan como les menciono para temas turísticos o tenemos por acá hacia abajo y a la parte derecha superior los unicar o los unibus que son sistemas que pueden ir ensamblados y como les mencioné hasta llevar hasta 50 mil pasajeros por hora y en la parte inferior tenemos nuestro high speed nuestro high speed es un modelo de alta velocidad que va a viajar a 500 kilómetros por hora y que va a permitir conectar no solo ciudades sino hasta países con esta tecnología en el tema de sistemas de transporte de carga contamos con estos modelos los de la parte inferior son tecnología desarrollada para transporte de mercancías y de material particulado y en la parte superior tenemos unos sistemas de transporte para cargar contenedores que van bajo la normatividad internacional pueden llevar pesos de 38 42 toneladas de peso y cumplir con los estándares a nivel mundial esto es lo que se espera tener a futuro estas son de las visiones que tenemos con nuestra compañía sencillamente las carreteras que ya existen pues que sigan utilizándose para los sistemas de transporte de particulares pero el sistema masivo y los sistemas de transporte de carga pues no tener que seguir creando y creando más carreteras sino moverlos por las líneas de transporte de tecnologías Sky y en el tema de mercancías en los puertos pues nosotros podemos desarrollar plataformas en alta mar y hasta 5 kilómetros adentro mar adentro para poder colocar los puertos de carga y descarga y no seguir haciendo afectaciones a las zonas costeras ni contaminando nuestras zonas de playa así lo podemos recuperar nuevamente para turismo o para preservar la naturaleza contamos con certificaciones con patentes a nivel internacional certificaciones tan importantes como son las normas ISO a nivel internacional o como son las normas ISO 14001 también que cuenta nuestra compañía patentes en diferentes partes del planeta a cierre de 2020 se adquirieron 25 nuevas patentes de tecnología Skyway para poder seguirnos desarrollando así que esto nos da una garantía y una seguridad de que podemos estar tranquilos que por los siguientes años nadie nos va a copiar en nuestra tecnología que el que quiera desarrollar este tipo de industria pues esta empresa pues tiene que hacerlo con el aval de tecnologías Skyway en cabeza del ingeniero Anatolio Eduardo y Yuniski así que podemos hablar de que estamos construyendo algo totalmente innovador pero quiero compartirles también este corto video les estaba hablando de que nosotros estamos construyendo y apoyando el desarrollo de esta tecnología y lo estamos haciendo a través de unas metodologías de financiamiento denominadas el crowdfunding o el crowdinvesting que son unas metodologías en las cuales nosotros podemos ser copropietarios partícipes de esta tecnología a nivel mundial y lo hacemos de la siguiente manera permítanme y a ver si pueden escuchar este video acá una de las excusas más frecuentes que ponen las personas a la hora de invertir es no tengo dinero no tengo suficiente capital quien te dijo que necesitabas mucho dinero para invertir y eso no es verdad menos aún en esta época hoy en día hay sistemas de inversión que permiten incurrir en cualquier tipo de activo desde 100, 200, 300, 500 dólares que es una suma muy razonable para el 95% de la población es decir que usted puede entrar con esquemas de activos de inversiones que anteriormente solamente estaban disponibles para personas con bolsillos muy grandes o de pronto para grandes capitalistas o para entidades financieras y que hoy en día están disponibles gracias a algo que se llama el crowdfunding o la inversión colectiva la inversión en masa vamos a ver rápidamente de qué se trata este esquema es muy sencillo crowdfunding bueno estamos teniendo ahí como ¿cómo ver si significa que si usted tiene algún proyecto o conoce algún proyecto que necesite dinero para financiarse anteriormente estos proyectos estamos teniendo como un poquito de problema ahí con la conectividad vamos a ver si deja y si no simplemente se los menciono permítame un segundo si no lo tenían como alternativa de financiación en el caso de no contar con recursos propios el banco o algún inversionista o un par de inversionistas con dinero suficiente para poder ejecutar esa operación y llevarla a cabo por lo tanto si el banco no quiere o si de no es muy riesgoso y de pronto alguno de esos inversionistas tampoco pues esta empresa no puede llevar a cabo su proyecto que puede ser un proyecto inicial como puede ser un proyecto de expansión que ya esté funcionando con el crowd investing lo que se hace es que ese requerimiento de capital o esa necesidad de dinero de financiación no se recarga sobre una sola persona o una sola entidad sino que en vez de que una persona ponga solamente 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares se reparte en muchísimas personas y en vez de que una persona ponga solamente un millón de dólares puede que un millón de personas ponganle un dólar que facilita este modelo de inversión el acceso a financiación por parte de empresas y de proyectos que pueden llegar a ser rentables y adicionalmente el acceso a diferentes inversiones para personas que de pronto no tienen un capital muy alto como le dije se pueden encontrar activos tranquilamente desde 100, 200, 300, 400, 500 dólares en los que se puede participar de manera colectiva y también obviamente va a llevar parte de esa rentabilidad de forma colectiva así de sencillo como nos están planteando ahí es que nosotros podemos ser partícipes de una tecnología lo mismo que una persona coloque un millón de dólares a que un millón de personas coloquemos por lo menos de un dólar bajo esta metodología es que el ingeniero Anatoly Junisky a partir del año 2014 comenzó a recaudar los fondos suficientes para poder construir lo que hoy por hoy tenemos y materializar todo lo que él venía desarrollando desde 1977 Hoy por hoy contamos con edificios en los cuales hay más de mil personas trabajando al interior de Tecnologías Skyway en más de 55 departamentos que conforman nuestra empresa entre los cuales contamos diseño tecnología innovación administrativo financiero y todo lo que compete a una empresa tan grande como lo es Tecnologías Skyway Hablamos de que contamos también con los centros de ensamble desarrollo y producción de tecnología Skyway en la ciudad de Minx en Bielorrusia tenemos también 36 hectáreas de terreno en donde se tiene construido el Ecotecnoparque el Ecotecnoparque es el lugar de centro de pruebas y demostraciones de nuestra tecnología en Marina Gorka en Bielorrusia y allí han ido más de 38 delegaciones de diferentes partes del mundo a probar a ver nuestra tecnología y poder mirar de qué manera realizarla y llevarla a cabo en sus países y en sus empresas personalmente tuve la oportunidad de asustir a la cuarta versión de COFES allá precisamente en este lugar que les estaba mencionando y comprobar que las cosas son reales que efectivamente esta tecnología se está construyendo que efectivamente los sistemas de tecnología Skyway funcionan y los pudimos probar estuve junto con mi hermano y más de 5 mil personas de diferentes partes del mundo viendo que las cosas son reales tuve la oportunidad de compartir con el ingeniero Anatolio Eduardo Villunisky conocerlo personalmente y ver toda la visión que él tiene y cómo se está plasmando y llevando a la realidad estas son imágenes reales de lo que tenemos allá en ese Cotecnoparque y les voy a comentar ahora quiénes son uno de nuestros mayores y principales clientes a nivel mundial resulta que Tecnologías Skyway ha participado en diferentes ferias a nivel internacional y una de las más importantes ha sido la feria de Inno Trans que se realiza cada dos años en Alemania en la feria que se realizó en el 2016 una delegación de los Emiratos Árabes conoció Tecnologías Skyway y ahí empezaron los acercamientos entre los Emiratos Árabes y Tecnologías Skyway posteriormente en febrero de 2019 se llevó a cabo una cumbre de países en donde asistieron más de 37 delegaciones de diferentes partes del mundo y allí se anunció los acuerdos que se firmaron entre Tecnologías Skyway y el Ministerio de Transporte de los Emiratos Árabes se anunció también que se quería tener construidos 15 kilómetros de vía y 21 estaciones en Dubái y en octubre de 2019 se anunció al mundo entero la construcción del Skyway Innovation Center un lugar que se está desarrollando dentro del parque tecnológico de Charger allí se está construyendo nuestra tecnología y también va a servir de punto de referencia y uno de los sitios de pruebas y desarrollos de tecnología Skyway ¿por qué crear otro centro de pruebas y demostraciones? sencillamente porque no es lo mismo hablar de los sistemas de transporte bajo temperaturas bajo cero como lo hay en los climas extremos de Bielorrusia y otra cosa son los climas extremos a altas temperaturas en los Emiratos los árabes pues les cuento que esto ha venido avanzando de la mejor manera y hoy por hoy son muchas las cosas que ya logramos tener realizadas por eso nosotros ya no somos un proyecto nosotros somos una realidad y acá les quiero compartir un corto reportaje que hizo esta semana en un canal francés acerca de todo lo que está pasando con tecnología Skyway por favor lean los subtítulos porque está en el idioma original sobre los Emiratos Arabes Unis bien connu por los árabes turistas bueno Sylvain gracias de estar con nosotros el país raffole de innovación en todo y algunas tecnologías que pueden révolutionar nos vies y también en el tema de los transportes bueno en el tema los monarquí del Golf son friando de nuevas tecnologías que sea los taxidrones o el hyperloop un tren censor funcionar en un tapiz electromagnético car aquí todo el mundo a consciencia que el aire del petróleo toucha sin duda a su fin y que hay que el líder en las tecnologías de demain l'une de ellas podría ser un teléférico urbano actualmente en test en l'émirat de Sharjah la 2ème plus grande ville del país reportage réalisé con Nicolás Quirodrin y Sophie Guignon Aux émirats arabes unis les gratte-ciel sortis de terre en quelques années sont desserdis par des échangeurs entiers géants si le règne de la voiture a encore de beaux jours devant lui le pays anticipe l'après-pétrole Aux portos du désert un système de télétériques urbain est testé à grand échelle suspendu à des câbles ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km par heure Pour cet ingénieur russe c'est l'avenir du transport Bienvenue dans le futur Selon les versions ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes et leur fréquence pourra s'adapter au nombre de passagers Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un énorme bus où 100 personnes se retrouvent compressées comme des sardines dans une boîte là on peut envoyer les cabines les unes après les autres Électrique et silencieux ce métro suspendu à des câbles pourrait connecter des immeubles dans des centres dans ces monts peuplés comme Dubai mais aussi relier des villes entre elles sur de plus longues distances comme l'imagine ce type de promotion Il est possible de le faire fonctionner dans le désert des zones inondées ou des reliefs difficiles d'accès Déjà connue en montagne cette technologie simple et efficace n'a pas besoin de pilote pour fonctionner Une pièce comme celle-ci est faite pour superviser 50 à 100 véhicules puisque quasiment tout est automatique Une solution adaptable pour le transport du fret Selon ces inventeurs ce mode de déplacement serait l'un des moins chers au monde avec un coût hors construction de 1 dollar pour 100 tonnes déplacées par kilomètre Ce que nous faisons c'est de quitter le niveau du sol qui est surencombré avec des gens des embouteillages des bus avec tout et nous allons au niveau supérieur qui Dieu merci est encore disponible sans détruire la nature ou les constructions existantes et sans émettre de gaz nous offrons une solution économique et écologique L'une des villes les plus embouteillées des Émirats Avec un budget d'un milliard d'euros par an les autorités veulent attirer les start-up étrangères à la recherche de capitaux l'un des villes des villes mondial más grande que podamos tener con nuestros sistemas de transporte cada vez hay más países y cada vez hay más empresarios interesados en esta tecnología para poderla llevar a cada uno de los lugares del planeta tecnologías skyway no está hablando solo de transporte sino que a futuro espera poder tener casas ecológicamente amigables con el medio ambiente y la primera está construida en Bielorrusia la segunda se está terminando de construir también en el Emirato de Charly y a futuro esto es lo que quiere el ingeniero Anatoliy Yuniski sueña con ciudades lineales con ciudades amigables con el planeta en donde podamos respirar un mejor aire podemos tener un cielo más limpio y unos terrenos más amigables y más naturaleza para poder respirar pues bueno en resumen tecnologías skyway somos innovación hablamos de pasos elevados con los sistemas de transporte hablamos de alta velocidad somos mucho más seguros mucho más eficientes de fácil integración y ecológicamente amigables con el planeta tecnologías skyway desde que se desde que se empezó a desarrollar se planeó en 2014 llevar a cabo en 15 etapas y en este momento nos encontramos en la 14ª etapa es la oportunidad todavía de adquirir participaciones de a un precio o a un descuento mucho más asequible para todos nosotros y posteriormente cuando estemos en el mercado público cuando ya no seamos participaciones sino que seamos bonos accionarios o acciones cuando ya estemos en el mercado público pues sencillamente podemos tener tres opciones una sencillamente podemos vender nuestras acciones en el mercado público dos vendemos una parte y dejamos otra para generar dividendos y tercera precisamente vivir de los dividendos que nos pueda generar esta gran compañía con marca a nivel internacional así que si usted quiere ser uno de esas personas o propietarios de esta tecnología pregúntele a la persona que le comparte esta información pregúntele a la gente que lo invita a estas reuniones para que le pueda mandar el enlace de registro y ser uno de los partícipes de la evolución del transporte a nivel mundial ¿por qué? porque es que nosotros con Skyward Community tenemos la oportunidad de ser partícipes de esta tecnología de ser partícipes de tecnologías Skyward ¿y cómo lo podemos hacer posible? sencillamente porque tenemos algunos paquetes de participaciones con los cuales nosotros podemos ser copropietarios de esta industria a nivel mundial podemos adquirir participaciones desde 25 dólares mensuales hasta el monto que nosotros deseemos acá por mostrarles un ejemplo 25 dólares mensuales nos da unas nos da 5.750 participaciones de esta tecnología un paquete de mil dólares nos puede dar pagándolo a 100 dólares mensuales 31.000 participaciones y un paquete de 5.000 dólares mensuales durante 10 meses nos da 2 millones y medio de participaciones así que esta es la oportunidad para todo mundo para ser copropietarios y ser partícipes de la evolución del transporte hablamos también de que podemos adquirirlos con paquetes de contado o en pago único en donde nosotros podemos adquirir 50 dólares si nos entregan 900 participaciones o el monto más alto 150.000 dólares si nos entregan 8.550.000 participaciones pero ¿qué son estas participaciones? ¿para qué nos sirven estas participaciones? sencillamente estamos apoyando el desarrollo de tecnologías Skyway que a futuro como les mencionaba se convertirán en acciones y les quiero mostrar acá este corto video de la oportunidad también que nosotros tenemos cuando hacemos un comparativo con empresas como lo son un Apple un Alibaba o un Google en donde podemos ver el potencial de oportunidad que nosotros tenemos y presten atención a una cosa nosotros no solo hablamos de temas económicos sino estamos hablando de que podemos ayudar a preservar a cuidar nuestro planeta para que las cosas sean mejor y para poderle entregar un legado a las siguientes generaciones con todo lo que nosotros empecemos a construir el día de hoy por favor presten atención acá un momento también a este un momento y cualquier idea mucho antes de que sea realidad al principio parece rara pero luego se convierte en una cosa habitual uno de los factores que determinan el éxito es estar en el lugar correcto en el momento justo y si estás viendo este video entonces estás en el lugar correcto en el momento justo hablemos de cómo las personas ganaron con tecnologías innovadoras y de las oportunidades actuales en las que tú puedes ganar dinero ahora primero volvamos a la historia hemos estudiado algunas empresas conocidas por todos nosotros hablemos de Apple Alibaba y Google Apple en 1976 Steve Jobs Steve Wozniak y Ron Wayne fundaron la corporación de Apple dos semanas después uno de los fundadores de la corporación Ron Wayne dudó del éxito de la empresa y vendió su participación del 10% en 800 dólares estas acciones hoy tienen un valor de más de 50 mil millones en dos años las acciones de la empresa se han multiplicado por 5 mil es decir una persona que invirtiera 100 dólares en dos años ya poseería un paquete de acciones por un valor de 500 mil dólares Alibaba la plataforma china más grande que está trabajando en el campo del comercio por internet fundada en 1999 solo en 2014 el valor del mercado de la empresa ascendió a 231 mil millones de dólares en 2016 los ingresos de Alibaba Group alcanzaron más de 5 mil millones de dólares lo que dio una buena ganancia a los inversores en forma de dividendos Google en 1998 David Sheraton invirtió 100 mil dólares en Google en pocas palabras les escribió un cheque a dos chicos Sergey Brin y Larry Page y ahora la participación de Sheraton en Google es de mil millones de dólares es decir si tú en aquel momento hubieras invertido al menos 100 dólares ahora tus acciones en la empresa ascenderían a un millón y esto sin contar los dividendos anuales todas estas empresas han introducido nuevas tecnologías de vanguardia que tenían una gran demanda en el mercado mundial y muy rápidamente se han convertido en parte de la vida de una gran cantidad de personas en el planeta este es un excelente ejemplo de cómo las nuevas tecnologías enriquecen a sus creadores y a las personas que invirtieron en esta tecnología en las primeras etapas de su desarrollo de hecho existen muchas empresas de este tipo Microsoft Down Facebook Amazon Instagram Walmart Ikea Airbnb y muchas otras ahora hablemos de la tecnología de Skyway la innovación que está entrando hoy en el mercado mundial y según las previsiones de expertos independientes captará más del 50% del mercado del transporte a nivel mundial esta tecnología es deseada tanto que incluso ahora antes de la certificación tiene pedidos anticipados por más de 180 mil millones de dólares en todo el mundo la compañía ha firmado un acuerdo con los gobiernos de India y Emiratos Árabes Unidos por más de 2.500 millones de dólares aquí hay una tabla allí se indica cuánto capital puedes crear para ti mismo en un futuro próximo invirtiendo en la tecnología de Skyway estas inversiones son necesarias para la construcción del ecoparque tecnológico de Skyway en Bielorrusia donde se certificarán las tecnologías parte del trabajo ya ha pasado y podemos ver el resultado de las inversiones iniciales de los primeros inversores después de la certificación y la entrada de la empresa en el mercado mundial en todo el mundo comenzará la construcción de los proyectos específicos y tú como inversor recibirás dividendos de por vida y en el futuro podrás transferir tu participación en la empresa a tus hijos y nietos cuantas más carreteras se construyan en todo el mundo mayor será el precio de tus acciones ahora que el cálculo del precio de la participación es lo más bajo posible de acuerdo con su etapa de desarrollo todavía tienes la oportunidad de convertirte en inversor en la primera etapa de la formación de la empresa para que luego como vimos con los ejemplos de Apple Alibaba y Google recibas dividendos de por vida descubre con más detalle qué es Skyway y cómo ganar dinero con esta compañía solicita información a la persona que te envió este video no te pierdas esta oportunidad que solo ocurre una vez cada 100 años gracias mencioné con estos diferentes paquetes de inversión así que no dejen pasar más el tiempo sepárenlas contacten a la persona que les invita que les cuenta acerca de cómo ser copropietario de esta tecnología a nivel mundial y recuerden que desde el pasado 12 de abril tenemos activa una promoción en la cual nosotros podemos duplicar nuestras participaciones y es gracias y en honor al cumpleaños del ingeniero Anatoly Eduardo B. Juninski que está cumpliendo 72 años en esta semana así que no dejen pasar el tiempo y sean partícipes de esta gran empresa y pregúntenle a sus contactos pregúntenle a la persona que los invitó cómo pueden ver el plan de marketing de nuestro programa de afiliados en Skyward Community una vez ustedes se registren también lo pueden hacer de manera directa porque pueden ir a su oficina virtual en la parte superior van a encontrar todo el plan de marketing de afiliados que tenemos en Skyward Community una gran oportunidad para generarse ingresos desde la comodidad de su casa para hacer las cosas cada vez más fácil y eficientes y en ese proceso lograr que mientras nosotros vamos apoyando a nuestro planeta a hacer de este mundo un lugar mejor pues vamos adquiriendo participaciones y a futuro podemos vivir de la rentabilidad que nos puedan dar estas futuras acciones porque en este momento vuelvo y repito somos participaciones cuando estemos en el mercado público hablaremos de acciones y ahí podremos recibir dividendos de todo este apoyo que vamos desarrollando en este momento tienen la oportunidad de crecer de generarse rangos en nuestra compañía y hacer las cosas muchísimo mejor niveles en profundidad mejor plan de mercadeo y de manera muy simple y sencilla hoy quería enfocarme más en los temas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra empresa nuestra tecnología y que entendieran un poco más de eso pero por favor contacten a las personas que los han invitado a estas presentaciones para que ustedes sean partícipes de este desarrollo y aprovechen esos cupones que tienen en sus oficinas virtuales para que separen los paquetes desde mil dólares en adelante para poder ser partícipes del doble de participaciones les agradezco por su tiempo agradezco por estar acá conectados y les quiero compartir esta última frasecita para poderlos para podernos despedir el ingrediente más importante es levantarte y hacer algo así de simple muchas personas tienen ideas pero solo algunas deciden hacer algo hoy no mañana no la siguiente semana sino hoy el verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar así que no se queden esperando a que las cosas pasen hagan que suceda y hagan que suceda un mejor cambio para nuestro planeta y para nuestro futuro y para las siguientes generaciones porque con tecnologías Skyway adicional de que estás construyendo un futuro para ti mismo estás construyendo un futuro para tus siguientes generaciones puesto que esto va a ser un legado y una herencia para tus hijos y tus nietos muchísimas gracias por estar acá muchísimas gracias gracias por participar acá dentro de esta presentación y recuerden en 15 días tendremos nuevamente tendremos acceso a esta presentación para que ustedes puedan ser partícipes de estas reuniones e invitar cada vez a más personas Natalia muchísimas gracias ahí por tu saludito en el chat y nos vemos en 15 días a la 1 de la tarde hora Colombia para que puedan seguir viendo todo lo que se trabaja con Tecnologías Skyway un abrazo para todos y recuerden que con Tecnologías Skyway salvamos el planeta un abrazo también para mi socia Solmari nos vemos en 15 días un abrazo un abrazo un abrazo